Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día... Ay, Dios... Esto sí, esto está mejor... Jeje... ¡Ah! Pero, ¿qué? No... Empezamos bien... No lo sé, pero tú eres un bicho... ¡Te he visto! ¡Ah, vale! Ahora sé dónde estoy... Ya sé dónde estoy... Vale, pero... Sí, sé dónde estoy, pero... No me acuerdo por dónde... Ah, no, sí, sí, que me acuerdo... Espérate... Es que... Vale, son estos mierda bichos, coño... Los que hacen los ruiditos estos... Me acabo de dar cuenta ahora... Lo que espero que ahora, como... He abierto la... He sacado la presión del agua... Puedo abrir la puerta de esta... Espero que esta puerta no se me venga pa... Pa mí, ¿sabes? Que no me salga nadie de aquí... Porque se... Lo estoy preguntando... ¿Qué mierda bicho... Ha podido hacer esto? ¿Quieres guardar así, por favor? Plopito... Te lo suplico... Es que he dicho que sí, coño... Ahí está... Uff... Prepárate... ¿Para qué? Están demasiado cerca... Cerca... Abra fuego... Y también hay bichitos... De los... Pequeños... No me chille... No tengo suficiente... Vale... ¡Tú! ¡Tú! ¡ различre! ¡Bichito! ¡Bichito. ¡Bichito malo! ¡Bichito, boom! ¡Bichito, boom! Que voy contigo O sea, te estoy matando a los bichitos Para que no te tome la cabeza Bichito Hola ¿Tú eres tonto? O sea, ¿tú eres tonto? En serio, os voy a hacer una simple pregunta ¿Estáis en un barco? Que os están matando zombies Vino un tío que también se carga a los zombies Y luego de matar a los zombies, ¿le disparas a él? Yo le doy la gracia, le doy la mano Y luego lo disparo, depende de cómo vea Pero que coño Joder, los tíos estos Encima que los salvo Cabezones de mierda He venido aquí para reventarle la cabeza al tío este Ah, mira, es que por aquí Si es que me ca... Por aquí es donde me lleva Cubierta principal Bueno, pues vamos Tengo balas de pistola Y encima me han dejado a nadie menos de vida, ¿sabes? Me ha asustado Ah, las cámaras frigoríficas son estas Anda Vale, he localizado al capitán Es un cadáver congelado ¿Alguna sugerencia? Y está conchilado Tienes experiencia en eso, ¿no? Si te doy a la cabeza es que te doy a la cabeza Ay, 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 ay ¿Qué me haces? A ver, espérate Vuelve, vuelve Vuelve, símelo Es que me decía él ¡Osh, osh, osh, osh! Vale ¡Doskoy! Interacción con el cuerpo Llave de la capitanía No te meleas ¡Me cago! Él lo sabía ¡Chic! Maldito doskoy ¿Qué hace? Acción Acción, pues acción Disparo Ah, vale Uh, qué guay Y ahora tú me vas a dar balas Después del susto Vale, pero espérate Antes creo que tenemos que leer, ¿no? También Una página sobre las mutaciones Uf, y seguramente me dirá del Hulk ese Bueno Notas sobre las mutaciones Uno de los primeros efectos de la infestación Por uno o más exocelos Es que la organización biológica del cuerpo receptor Empieza a cambiar inmediatamente Para adaptarse a las necesidades del parásito Las víctimas no pueden dormir Ni tampoco son capaces de tener funciones cerebrales de importancia A medida que su carne es devorada por el exocelo Toman un aspecto hundido y cadavérico A menudo marcada por las extrañas protuberancias y por dérmicas La infestación también impone un implacable programa de modificación física del receptor Que mejora la protección del parásito Los cuerpos receptores se vuelven fuertes y resistentes a cualquier deterioro Ya que el exocelo estimula lo que se prodigue considerar como una tasa de crecimiento cancerígeno del tejido muscular Los efectos de la mutación empiezan casi inmediatamente después de haber sido infectado El tiempo para que parezca la primera prueba de cambio del mutágeno varía de 3 minutos a 2 horas Siendo el tiempo medido el tiempo medio de 26 minutos Una tercera parte de todos los sujetos mostraron una forma añadida de mutación Estos especímenes desarrollaron varias ramificaciones Principalmente en la zona de los homoplatos Capaces de realizar movimientos independientes Cuando los diseccionamos Descubrimos que contenían órganos sensoriales Básicamente relacionados con el olfato y el oído En algunos especímenes las ramificaciones eran primitivas Y apenas llegaban a unos 7 centímetros de longitud En otros aparecían más desarrolladas Entremos a Hulk por allí No me gusta Espérate que me ha aparecido ver algo ¿Eso qué son? ¿Balas? Voy a caerle a mercilio hasta las cejas Pues vale, no sé si son balas Pero son balas de algo Hay nada en el fiambre congelado excepto las llaves de su camarote Ahora me dirijo hacia allí Si los códigos del piloto automático no los tiene él Ese es el mejor lugar para buscarlos Pero ve con cuidado O podrían matarte Gracias por la indicación No me digas que lo están intentando Desde que he llegado en este marco Joder Qué listos que son No, no Vale Hemos sido los dos tontos No pasa nada Tú más Que tú más Te digo Muerte Otra nota No, joder No paro de leer en este juego Una carta disrupción sobre el antito Uh, hay un antito esto Caballeros Tengo el placer de comunicarles que el Dr. Pacareth Ha conseguido llevar a cabo con éxito La producción de un antito Siempre y cuando se administra rápidamente Tras la infestación Gracias a su esfuerzo presupuestal La modernización del laboratorio del Dr. Kamsky En la planta inferior del modo científico Ha contribuido a lograr este avance El antito solo es efectivo Antes de que la ramificación Llegue al cerebro de la víctima Según las explicaciones del Dr. Pacareth El antito permite la secreción de una enzima En la espina dorsal que es letal para el exocelo Sin embargo Después de que las ramificaciones del exocelo Hayan perdido en el cerebro de la víctima El antito resultará ineficaz En paralelo El Dr. Kamsky está investigando Un prometedor trabajo En la detención del proceso De maduración del exocelo Al impedir inicialmente El desarrollo de la ramificación El Dr. Kamsky ha asegurado Que los resultados sean significativos En los próximos tres meses A condición de que reciba nuevos especiales Dimitri No sé qué me da No sé qué me da Que Durante la historia Alguien resultará de esto Tendremos que buscar el antito Justamente se transformará Será uno de los malos malos Y tendremos que matarlo Lo normal de toda la vida El camarote del capitán no estaba aquí Supongo yo Que Me he imaginado Que esta puerta Tenía que Caroline Estoy aquí Caroline No me hagas el Here's Jackie Vale ¿Otra nota? No, no, no Me faltaría Que no vea No para de leer Por aquí Lo sabía Si no había uno aquí Me saldría por la ventana No lo sabía No me diga Otra nota No Más notas No Dime que hay también algo más Aparte de la nota Bueno, solamente la nota Pues vamos a leerla Ah, bueno Ya la acepto Gracias Ana Tengo el código del piloto automático Adelante 3 10 5 ¿Eh? ¿Lo has oído? Funciona Voy a introducir las coordenadas de la plataforma petrolífera Ya me ha gustado 3 6 3 5 ¿Eh? Aquí hay otra puerta Ah, la puerta de afuera De la persona Esto se está poniendo un poco complicado Nos veremos en la cabina del timón No, no es seguro Mira, el mar está muy agitado para atracar en la plataforma ¿Qué quieres decir? La única forma de subir a bordo es escalar hasta la cofa de vigía y saltar cuando nos acerquemos Oh, tiene el Titanic Vamos a chocar contra la plataforma Eso hará que saltemos antes, ¿no? Sí Estás como una cabra, tía ¿Tienes alguna idea mejor? No Vamos a hacer el Titanic ¿Qué lo haces? Tiro-ring Vamos a saltar a la plataforma Nos meteremos una hostia Escucha, Hansen Tengo que darte malas noticias Que van a flipar Sabíamos desde hacía tiempo de la existencia de esa plataforma Hay una extraña radio en ella Ni envía ni recibe transmisiones Excepto en una ventana por la que no podemos entrar ¿Lo que quiere decir? Quiero decir que hasta que no te ocupes del dispositivo de bloqueo no podré ayudarte Me rompes el corazón Te lo digo en serio, Hansen La única forma de salir de esa plataforma es con mi ayuda Y no podré hacerlo a menos que estemos en contacto Así que cuando estés a bordo te cargas el dispositivo ¿Entendido? Vale, vale Se te va la voz, no te oigo Hansen, Hansen Era broma Cárgate el dispositivo Entendido Corto Cárgate, no cargarse Dame bala Gracias Vamos ahí Pero sube para arriba No, no, no Si es que lo sabía Tú corre, corre para arriba Corre para arriba No me espere No me diga Madre mía Habéis volado Habéis volado No me cargues ahora Toma Lo que vas a hacer también es Disparar en la cabeza Y ya está Y arreglar por los cuerpos Ay, no sé que Le ha pisado algo No, no Hombre, desaparecido en acción No, que me he quemado literalmente Me he puesto un Tercer grado Pero como dijo Pablo El vídeo es de primera Ah, que sí, que sí Que lo quito Munición para la cana de Snickoff Vale Vale, que sí Tonto Joder A ver Pañau Vale Ahora ya no tengo Nada para explotar Uy, que cosa más tonta De hecho, ¿no? Hay más tonta más rara, ¿no? Le he disparado y ha pasado de la bandilla Hacen Matrix No me Dejame subir Que me deje subir, ¿eh? Por si acaso No Pero no te me empujas a interactuar con el personaje Del suelo Os dejo Que vamos a chocar ¡Hala! ¡Hala! ¡Que te vaya! ¡Hala! ¡Que vamos a chocar, muchachos! Y vosotros no podéis saltar No sabéis saltar Hasta que no los mate No puedo, ¿no? ¿Me está diciendo? Vale A ver ¡El barco! ¡El barco! Perdonada Joder Joder, que puntería que tengo, ¿no? Sí, sí Que os voy a guardar ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Ana! ¡Nosotros podemos! ¡Venga! ¡Sáltame en brillo! Y tú, ¿cáles, si no llegas? No es mal ¡No, Hansen! Hay tiburonesios a cosas La orca Está infectada ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Si es que lo sabía! ¡Si es que lo sabía! ¡Os lo he dicho! ¡Ana, matadla! ¡Ana! Y ahora tengo que encontrar el antídoto ¡Si es que lo sabía! ¡Si es que lo sabía! ¡No tengo nada de vida! Por aquí no puedo ir, ¿no? No, no, porque tienes un bicho dentro No, por nada, pero bueno ¡No, vale! ¡Tonto, tonto! A ver ¿Qué pasa? Que no sabes saltar, ¿no? Sabes hacer de todo Pero no sabes saltar A ver, por favor A ver ¿Quieres subirte? Si es que es... ¿Puedes ir por ahí? Ah, no, vale Que ahí está la puerta Joder No pares de correr No pares de correr ¡Olé! A la primera ¿Qué creas que estoy hecho? Sí, pero la puerta No es lo tuyo, ¿sabes? Tienes que hacer más cardio En el cuerpo Como no me des un botiquín ya Pues me voy a morir Esto pa' dónde me lleva Ah, vale Expediendo el acceso Vale, vale, vale O sea, tengo tres puertas, ¿no? Me cago en su puta madre No, 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 no ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Tengo que darle el botacito otra vez No, si me da cuenta ya Sí, asusto que ahí voy yo también Ah, vale, esta no Por aquí hay algo Sin salida Venga, sí, claro Como personaje Tiene mucha A ver Hay dos putas tuberías Tengo que pasar por ellas Segurísimo Otra vez, no, venga Hasta luego, Luca Otra vez de todo esto Joder Muerto por un golpe de agua Vale, venga Otra vez para dentro Yo podría beber un botiquín o algo, ¿no? No está mirando Por el otro lado puedo ir Por el otro lado puedo ir Vale A ver qué hay por aquí No, no vengas El tío El hombre en llamas Cuanto fantástico Madre mía Ahora aparecerá el silversurfer por aquí ¿No? También Venga Si es que la he visto He pensado que era para dispararla No te me levantes ¿Qué haces con el cuchillo y el jardín? Bueno, el jardín Que ya no sé que te ibas a levantar Tonto Ahí, a hacerme que ya son A ver ¿Quieres disparar en la... Ahí estamos Bien, Gensel Gensel Oh, qué gusto Mira, vida Hay disparos Pero antes de nada Armería No hay nadie, ¿verdad? ¡Munichones! ¿Qué es que hay? Bueno, sí Tengo munición hasta las cejas Como me indica Vale Ay, me pica, me pica Oh, sí Pero pensé que le había dado la puerta Oh, sí Oh, sí Oh, sí Esto que me indica que es Enfermería Oh, aquí tengo que venir ¿Quieres guardar? Sí Que he dicho que sí Besado Vámonos para adentro ¡Quédate ahí! ¡No! Con Ana Ayúdame Dame El antídoto ¿Estás vivo? Bien Tenemos poco tiempo Para inyectarte el antídoto Tras la infección Ahora que te he salvado la vida ¿Quién eres? Conoces a Ana, ¿no? Lo sabía Ella se fue Soy Tom Hansen Guardacostas Tres malas noticias ¿Te habló ella de este sitio? No Pero no has llegado hasta aquí Tengo que decirte algo Bueno Kamsky, el padre de Ana y yo Fuimos enviados aquí Para estudiar a los exocelos Cuando triparon a la plataforma Puede que las perforaciones Les despertaran, ¿no? Nos recomendaron estudiar Qué eran Y cómo se podían controlar Pero Kamsky fue más lejos Quería usarlos Y este es el resultado Ahora moriremos todos ¿Dónde está el transmisor de radio? Anishenko lo guardó en la sala del campo magnético No podrás entrar Tiene un lector de retina Y solo Anishenko puede abrirla Entonces tendré que pedirle Que me la abra Antes te matará No lo creo A no ser que esté infectado Entonces pues Depende de cómo No sabes cuánto me alegro de verte Ah, un arpón Eh Una de otras sobre el lector de retina Orden general número 22 La sala de control del campo magnético Se encuentra ahora fuera de los límites Del personal no autorizado El nuevo sistema de seguridad Que se ha instalado incluye un escáner de retina Desde ese momento Solamente el coronel Yusupov Y yo tenemos la autorización Para el lector Es más, os digo Nos encontraremos al coronel Yusupov Zombi Lo mataremos Y usaremos su ojo Tengo mucha imaginación Ya lo sé Eh, sí Por la puerta de esta, ¿no? Bueno, eso no me sirve ahora Porque tengo la pita aquí Vale, pues Por el otro lado Joder, que eso me ha pegado Sí Tienes que Tomatina Ay, me lo devuelve ¿Sabes? Tengo que qué A ver, pero Porque no tengo luz Tenías luz en el barco Estoy cagado ¿Puedo? Por si acaso Munición para el arpón Ya voy a almacén Muchas gracias ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Qué bichos me van a salir ahora? La puerta esta ¿Por qué me la estaban indicando? No, 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 no No me pilles Maldita cámara La cámara no te ayuda nada ¿Sabes? Lo hacen expresamente Para que te detecto No sé qué me da Que tendré que ir usando el arpón ¿No? El arpón es para abajo Sí Lo que no tengo Ni la AK Ni la escopeta Si la he perdido en el agua Vale, ahí hay muchachos Uno menos Y dos menos No quiero vapor No quiero usar la sauna ahora No es por la munición ¡Oh, oh, oh! Me encantas ¿Tú qué? Vente, vente Corre ¡Ah, es que está vivo! Pues no por mucho tiempo ¡Cáete ahí! ¡Pero si le estoy disparando a la cabeza! Joder, encima desaparece ¡No, no, no! Hay bicho, hay bicho en el suelo Hay bicho en el suelo Nada para mí No, no, no Sí, el bicho será para ti ¿Cómo sigas así? Uno Dos No sé que me da Que la pistola es más potente ¿No? Ahora tienes luz, ¿no? Claro que sí Venga, campeón Antes no y ahora sí Bueno, porque es la única puerta que hay Si no, mal No está abierta Los